Espérate, aquí está Romerito, Nico, aquí hay un terremolino Venga Borja, mira que tetilla le han hecho Mira, mira, grábalo el cipote Mira el cipote Es que lo sabe bien Más o más no sé El perfil Se le mueve el cipote ¿Para que no se le quene, coño? Te queman los pómulos Bueno, venga, canta Venga, mi carro Mi carro me lo robaron Anoche cuando dormía Mi carro me lo robaron Y estando de romería ¿Y a dónde estaba mi carro? ¿Y a dónde estaba mi carro? ¿Dónde estaba mi carro? ¿Y a dónde estaba mi carro? Donde quiera que esté mi carro mío Porque con él me crié allá en el río Si no llega a encontrar Se trae conmigo Por el camino ¡Olé! ¡Olé! ¡Otra, otra! ¡Otra, venga! ¡Tú borja la barriga! ¡Pedate, no, 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 Teo! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, vamos! ¡Venga, venga, vamos! Tienes un gran mostacho Y estás hartito de vivir Porque el mundo en el que vive No hay cuchillas para mí Madre tachado de clase cuchillas No tienes agua ni espuma Por un poco de dinero Desde la bodega te lo dan Cabrón De noche y de día Peitándote por ahí No tienes maquinilla, Jiren Tampoco la cuchilla, vi La maquinilla se te olvidó Ay, ¿qué va a hacer de ti? ¡Cuchilla! ¡Potacho, qué vas a hacer! Si la maquinilla se te olvidó Mardita, cuchilla, Jiren ¡Olé! Mardita, cuchilla, Jiren ¡Olé! ¡Eh! ¡Saluda, saluda con la mano que se te vea! ¡Tienes más huevo, Borja, que un toro! ¡Olé, sí que están bien hecho! ¡Míralo! ¡No, no me heba, no! ¡Venga, otra, Borja! ¡Ale, el mule, mule! ¡Hola, María Cruz! ¡María Cruz, Borja! ¡No puedo ni respirar! ¡Venga, bueno, María Cruz! ¿Bulebule o Marí Cruz? ¡María Cruz! ¡Como tú no hay ninguna! ¡No sabía qué pote! ¡Más fuerte, dale a eso! ¡No puedo ni respirar! ¡Venga, más fuerte ahí! ¡En tu cara y luz de luna! ¡En tu pelo luz del sol! ¡No! ¡Ale, ahora! ¡Los cabellos de las guapas! ¡Dicen que tienen veneno! ¡Me voy a caer! ¡Fuerte ahí! ¡Aunque me maten! ¡No eches pierda, madre! ¡Ay, bule, bule! ¡Qué bule, qué bule! ¡Ay, dale, dale! ¡Qué dale, qué dale! ¡No me... ¡Venga, acá! ¡No me digas tiquinin! ¡Que yo tenga mi fermín! ¡¿Qué me dice el trinidad?! ¡Qué bule, bule! ¡Qué bule, qué bule! ¡Ay, dale, dale! ¡Qué dale, qué dale! ¡Ay, es que el pollo es muy buenísimo! ¡Y yo tengo el corazón! ¡Un cerradito con llave! ¡No, no, no! ¡Otra, que no descaiga! ¡Volga, venga! ¡Maricruz, maricruz! ¡Dala, maricruz! ¡Es maricruz la mosita! ¡La más bonita! ¡Es del barrio de Santa Cruz! ¡Del viejo barrio judío! ¡Losé floríos! ¡Nadado las rosas de luz! ¡Toma! ¡Ligodos mordándole a los guapos! ¡La pierna contempla! ¡Fue su carita morena! ¡Y si a los hombres soñan! ¡Toma! ¡Y una noche de luna! ¡El silencio no sirve! ¡Toma! ¡La guitarra por una! ¡Y una cosa de una! ¡Toma! ¡Trompete ahora! ¡Cara que verás cuando rompe! ¡Cara que verás cuando rompe! ¡Venga, porja! ¡Que tal! ¡Vamos, que se rompe la canción! ¡Maricruz! ¡Toma! ¡Maravilla de mujer! ¡Del barrio de Santa Cruz! ¡Tú eres un rojo clave! ¡Toma! ¡Mi vida solo eres tú! ¡Toma! ¡Y por jurarte yo eso! ¡Me disto en la mano! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, perdón! ¡Uy, uy! ¡Nada, nada! ¡Maricruz! ¡Ay, Maricruz! ¡Ay, Maricruz! ¡Olé! Borja, despídete, que queda ya... ¡Cuánto! Nada de vídeo, 10 segundos. Bueno, un saludo para todos. Estamos aquí en Fuenjirublo. Estoy aquí... Que no puedo ni respirar, pero estoy a gustísimo, tío. Estoy... Estoy súper bien. ¡Venga, tres, dos... ¡Venga, un beso y un saludo para todas las féminas! ¡Ya! Ha, ha, ha. Ha, ha...